Creo que eso es una cuestión que no se puede obviar, hay casos, todo el mundo en la universidad conoce algún caso de gente que, habiendo hecho pública sus ideas preliminares, pues alguien se las cogió y acabó la tesis antes y le chafó el invento, con grave perjuicio incluso para su futuro laboral, entonces no podemos, eso hay que dedicarle atención a esa cuestión. Cada uno tiene su historia y yo tengo la mía y es la contraria, es decir, gracias a haber hecho público los detalles de mi trabajo y accesible para todo el mundo, pues hubo gente que se interesó, me llamó, me pidieron que fuera a explicarles, me pagaron el viaje, me pagaron la estancia y unos honorarios, yo gané dinero, si tenemos que hablar de supervivencia, pues yo gané dinero que no hubiera ganado si hubiera mantenido mis trabajos reservados para que nadie me los copie. Claro, o sea que en este caso, se supone que ser visible te aportas un cierto prestigio, un cierto reconocimiento... Y económicamente me fue bien, si tenemos que hablar de todo, no es que fuera mi motivación principal, pero aquellos que les preocupe que le chacen su invento y eso les ponga más difícil pues su estabilidad tal, pues que sepan que a lo mejor dependiendo del escenario, hacer público tu trabajo te da visibilidad, te da fortuna y gloria.